Música Pues es el mejor dato en 14 años Amigas y amigos El mejor dato en 14 años Y esto no es porque sí Esto no es como el agua que cae del cielo Sin que se sepa exactamente por qué no Hay razones Hay razones Hay razones Sin que se sepa exactamente por qué no Hay razones Que España es una gran nación Y los españoles muy españoles Y muchos españoles Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos